¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal de MIG4Games y estamos aquí para continuar jugando al regreso de L'Obradín. El juego este hecho por Lucas Pou, el creador de Peepers Please. Un juego que consiste en investigar las muertes de las personas que se encuentran a bordo del barco que perecieron en extrañas circunstancias. Tú eres un detective que tiene que investigar el tema de las muertes con un reloj que, con un momento, revive lo que vivieron las víctimas los últimos minutos. Dicho esto, que no creo que os lo comenté en el vídeo anterior, la elección del personaje, en este caso detective o la detective, es al azar. Es decir, el juego te puede asignar una detective sin tú elegirlo o un detective. En este caso a mí me ha tocado un hombre, pero también puede tocar una mujer. A ver, vamos a ver el memento de este señor cercenado. A ver qué pasó. El Kraken, ¿no? Lo cogió y lo reventó, literalmente. Los separó. Es el que le está ayudando luego. Vale, me gustaría saber. A esta me lo hemos visto. A esta no sé dónde lo hemos visto. Vale, este es nuevo también. Wow. ¿Tú quién eres? Vale, pareces un... Alguien importante. Vale. No sé por qué nos deja investigar más tranquilamente, porque se vuelve la pantalla así de pequeñita. Parte 7, vitalidad. Bueno, pues ya sabemos cómo murió. 12 personas presenciaron su muerte. ¿De quién se trata? Como precio podemos decirlo. Encontré un signo desconocido. Podemos decir que fui... Cercenado, ¿no? A ver, mutilado. ¿Por el Kraken? ¿What? Por una bestia. A ver, podemos poner otra cosa. ¿Dónde hay un congelado, decapitado, devorado, disparado? Vaya, no sonó al móvil. Eh, podemos poner el ancha, ¿no? No, 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 no. Vale, pues ancha, golpe de bestia. ¿Qué golpe de bestia no? ¿Garros? Desgarrado por una horrible bestia. Vale, creo que este es el correcto. Desgarrado por una horrible bestia. Y no sabemos quién es, ¿vale? Así que, de momento, poco podemos hacer con este de aquí. ¿Vale, este quién es? A ver. Van apareciendo cadáveres con este método. ¿Es necesario todo este recorrido? Vale. ¿What? ¿Le falta la cabeza? Vale, pues ese de momento no sabemos quién es. Vamos a ver este. También puedes participar, ¿eh? Si yo no encuentro el nombre de alguno, me gustaría también que me ayudarais. Por el tema de que va a ser un juego bastante dificilillo, yo creo. No se lo Drew. No se loありがとうございました. No se lo solucionaba. Loomeaba. Pero no sé. Algo no estoy entendiendo Este es el que murió Vale, este es el que está Jodido ahí en el suelo Balance la pólvora Lanzaron una bomba o algo A un cañón ¿A ti qué te pasó? Lanzaron la pólvora Parece una lámpara, ¿no? Una lámpara o algo que lanzó Y se incendió Parte 6 Ubicación del cadáver Cinco personas presenciaron su muerte Vamos al palmadio rápido Vale, este no tenemos datos Así que No podemos decir absolutamente nada de él Estaba con una cuerda Entiendo, se enredó, ¿no? Con una cuerda ¿What? Espérate, 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 espérate Está ahí, él El hombre Eso parece una explosión Más que ¿O es otro hombre el que está ahí? A ver Ah, es otro hombre Vale, vale, vale Espere, espere Dice Decía Espere, espere No hay más aquí Uno, dos Tres, cuatro Y el que está abajo cinco ¿No? Imagino Este de aquí Vale, ¿este quién es? Este también lo hemos visto varias veces Vale, esta escena es un poco rara La del Kraken y demás Vale, ¿la puerta? Vale Pues no me queda claro Cómo muere este hombre No me queda nada claro ¿Qué es eso? Vale, puedo bajar ahí abajo Pero a lo mejor me gustaría Me gustaría esa Martín, Martín Porque este no está como Como Esqueleto ¿Lo veis? Vale Lo que quería hacer La tripula Martin Perrot Tercer oficial Martín Perrot Tercer oficial Estaría bien saber Quién es este Porque lo nombra La Abigail En el primer capítulo Lo nombraba Lo estoy grabando Todo de continuo Por lo menos Estos dos primeros capítulos Porque me está gustando Está un poco jodido El barco No os voy a Engañar Bloqueado 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 Aquí hay alguien Que murió aplastado Por un cañón Y no me deja avanzar Si, si me deja Vale Vamos a investigar Un poco Cuidado Está cerrada Esto no lo entiendo Muy bien Porque hay un cañón Aquí Y hay una especie De cama A ver Eso es para dormir No tengo claro Parece un ataúd Del macho Mal rollo A ver Por favor No se cierre la puerta Gracias Vale Imagino que estas son Habitaciones Letrinas ¿No? Las letrinas Bloqueada Esta está abierta ¿No? Porque la cerradura Está Ok Está bien Está abierta Tres personas Dormían aquí Bueno Vale Y otro cadáver ahí Perfecto Pues tenemos este cadáver Y aquel Vamos a investigar Este de aquí Yo creo que ya está Este está bastante claro Por cómo murió Pero bueno Vamos a hacer el memento Golpeado por un cañón Murió Marcos escorra esto Vale Vale El Kraken Sí que está ahí Vale ¿Tú quién eres? Vale Yo creo que te he visto En algún momento Esto pasa en el mismo momento Que el Kraken ¿No? No se puede ver Vale Vale Ok Cerrado Vale Vamos a seguir Investigando Y este yo Yo creo que está Bastante claro Cómo murió Le pegó un Un cañón suelto En la boca En lo que es la cabeza Cubierta de armas Vale ¿Cómo precio? Aplastado, ¿no? Devorado tampoco No, 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 no Esa, una explosión Garras Golpe de bestia Golpe de bestia Tampoco What? Entonces Tengo que poner Aplastado Por un cañón Vale, sí Aplastado por un cañón Suelto Perfecto Y no sabemos quién es Así que Esto no lo he investigado Bueno Va a haber tiempo Para todo Esta vuelta es necesaria De verdad Me falta la cabeza Me lo parece a mí Uy, qué mal suena eso Esto es un señor con sombrero Yo creo que moriste Por el tema Por el tema de que El barco Estaba Estaba girando Y un cañón suelto Te pegó en la cabezota La sensación que me da Vale, este es el mismo De Que está arriba Jodido Muerto Muerto El fusilero este Lo hemos visto Varias veces Ya también Desde luego Se quedó sin cabeza Bueno, pues este También sabemos Cómo murió Parte 4 El señor del sombrero Vale, este murió Por el tema de Disparo Y de cañón Disparo por un atacante Desconocido No Bueno, sí No sabemos Qué nada Vale Vale Y el otro Nos están encadenando Uno tras otro Y eso no me mola Me gustaría que me dejara Un poquito más a mi bola En vez de ser tan lineal Todo Hay uno aquí debajo Aplastado Vale Vale, las garras Murió Este Este es el del sombrero Que muere a continuación ¿Tú quién eres? Este es un collar Ay, dispararon el cañón Ellos no se enteraron O sí La mecha ya está encendida La mecha ya está encendida Vale Ese murió Por las garras De A ver ¿Qué opciones hay? ¿De quién se trata? ¿Cómo pereció? A ver No sabemos Quién es Pero podemos decir Que De verdad no Estrangulado Golpe de bestia Pinchos Aplastado Por la bestia Vale No sabemos quién es De momento Así que Fuera tampoco Va Y se nos ha abierto La puerta Por allí La he escuchado Vale Allí está Vale Esto va a estar más jodido De lo que yo pensaba Hay que hilar muchos cabos Yo creo que Estaría bien Aunque no hemos encontrado El cadáver Del que ha nombrado Abigail En el primer capítulo Vale Hemos visto que había un cadáver aquí Este aquí Con un machete O sea con un cuchillo Vale A ver este que le pasó ¿Qué te pasó? Cuéntame A la madre de Pete Vale A la madre de Pete ¿Quién es Bren? Vale A ver Dígale a la madre de Pete Que hice cuanto pude Para salvarle ¿Por qué murió? Uy No tiene cabeza No tiene cara Este fusión Este fusión lo hemos visto antes Bren Traigame los Los aparatos de cirujano Este también lo hemos visto antes Tenemos un nombre más Pete y Bren Dos nombres más Dice lo que puedo para salvar a Pete La fuga Un nuevo capítulo No sabemos cómo murió No sabemos cómo murió Yo por lo menos no No me ha quedado claro Este es Pete ¿No? A ver Disparo 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 Este disparo a este Así que este es Pete Disparo a este en la cara Este lo hemos visto varias veces Se fue arrastrando Con un punzón en la espalda Hace lo que puedo por salvar a Pete Que imagino que será este entonces Se va arrastrando Vale Y ese muere por un golpe en la cabeza Que le da Me imagino Vale Ya tenemos entonces Dos muertes más Vamos a Vamos a Vamos a hacer este A ver Please No me gusta esto El rollo este Vale ¿Y este quién es? Imagino que es Pete Vamos a ver Me gustaría volver A un tema de aquí Y este decir Como muerto Para que no se vayan A la parte 6 de 6 Vale Este murió Con un apuñalado Y no sabemos por quién La verdad es que pasa un montón de cosas Vale A ver Por aquí Vamos a investigar este de aquí Tudan ¡Tudan! Tudan Vale Vale, el que pega el disparo Quería hacer motín al capitán Este mientras le apuñaló Vale, o sea que este es Pete Vale, pega un buen disparo What? ¿De qué se trata como precio? Pete, creo que este es Pete Intentarlo, vamos a intentarlo Pete, 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 Pete Pete, 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 Pete Peter Melroy Alferes Inglaterra Vale De momento van a decir que es Espera, no, no Un segundo porque me estoy liando Vamos a ver toda la historia real Vale, todos de golpe ¿Por qué estás vibrando? Vale, por aquí no me deja más Imagino que por arriba Ah, que lo estaba arrojando Por la cubierta Ok Pensaba que estaba haciendo Como recogiendo algo, ¿no? Un bote que sube o algo Lo estaba arrojando por la cubierta Vale, ¿tú qué pasa contigo? A ver ¡Para! ¡Los! 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 Deje que se vayan ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Desde luego Esto creo que ha aparecido En varias ocasiones Puede ser que es el del motín Este es el que dispara también Aparecen varias Capitán Deje que se vayan Vale Capitán Capitán ¿Qué hace aquí? Sí, me recuerda un montón este juego ¿A quién es quién? A fuga A ver cómo apareció de un tiro Disparo Alma de fuego No sabemos quién Aparecen cinco momentos Eh, eh, eh Vale A ver Feneció en la fuga Parte 3 Aparece la ilustración En camino Vale Vale Vamos a seguir investigando A lo mejor hago un este capitulo Un poco más largo, eh Me está molando mucho el juego Cuánta muerte en un barco Joder Por cuidado Hay tres personas en el barco Y este se llama Paul O este es Paul Este iba a parar la pelea El capitán ¿Tú quién eres? Vale Paul no Hmm Me queda la duda Si este es Paul Pero murió Eh Se la apuñó Espada Vale ¿Y Paul? ¿Quién hay Paul? Paul, Paul, Paul Polmos Adelante el primer oficial ¿Hay más Paul? Vale Solo hay un Paul Perfecto Hmm Le asignamos el nombre De momento De Paul O el tema De no sabemos quién es Bueno Y ese Hasta abajo Espérate Es abajo De cubierta Este es el que escucha la conversación What? Uh Un mutilado ¿Me estoy dejando algo? Ah Vale Muy bien Tenía que seguirlo con la mirada La imagina es a la última parte de la fuga A ver ¿Qué te pasa a ti? Está gravemente herido Ok ¿Qué te pasa a ti? Último aliento Mi amigo francés ¿Tú quién eres? Vale Está detrás de un fusilero Vale Capitán El que está al lado del capitán Vale Vale Está gravemente herido Gravemente herido La fuga La fuga parte 1 No Mutilado Ya he visto Aquí Enemigo Enemigo Vale No vamos a decir por quién Pero tiene el brazo mutilado Mi amigo Paul A ver ¿Podemos recordar esto? Tranquilo Está gravemente herido El pulpo ¿Dónde está mi amigo francés? El pulpo ya no está Descuartizó a su amigo Amigo francés Amigo francés Amigo francés De Francia ¿Quién hay? Charles Miner Soy en francés Vale Entonces Charles Miner Condestable Este es el cuarto oficial Vale Entonces El de arriba es Charles Miner Quiero irme por la puerta Vale A ver Vamos a ir poquito a poco Va Y nombre a Verdam También Verdam No sé qué quiere decir Una fuga Vale Vale ¿Nombra a un tal Verdant? ¿Verdant hay alguno? ¿Nombra a Verdant? No sé si es una expresión ¿O qué? No parece Vale Pues el único francés Que hay Mi amigo francés Es Charles Miner Así que Vamos arriba Abajo hay más Vamos a decir Que este es Charles Miner El de aquí Está Descuartizado Literalmente Vale Este Vale Vamos a ver Tal vez Vale Vale Muy desgarrado Y es Charles Miner Vale Luego tenemos A Este murió por una explosión Hace la pólvora ¿Hemos dicho cómo murió este? Vale Pues podemos decirlo ya A ver Explosión Vale Intenté ayudar Abajo había uno No 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 A ver Por partes Por partes Por partes Este Vale No se van en el último Bote Pol Cuidado Vale Este es Pol No No quería meterme Quería decir que era Pol Pol Vamos ayudante Vale Ya lo he dicho ¿No? Ok No ha contratado Con atalantes Con atalantes Vale 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 Ahora vamos a ir a A ver a Abigail Un segundo El cuerpo de Abigail Porque nombra a uno Martín Ha perdido la cabeza Vuelve adentro Quiero a ver a mi marido Vale Pues esta vamos a hacer El memento este Momentum Fatalidad Vale Dice Martín ¿Dónde está el capitán? Ha perdido la cabeza Vuelve adentro Quiero a mi marido ¿Dónde está? Estaba cubierto Venga aquí Vale ¿Y este que tenemos aquí? ¿Dónde está el hombre? Tres mementos Vale Vamos a mi memento En los planos 7, 8 Hay un montón ¿Eh? 7, 8 Martín ¿Y quién es Martín? Martín A ver Martín Martín La tripula Tiene que estar De los de arriba ¿No? En teoría Martín Perrot Tercero oficial Vale Puede ser Porque está detrás Del capitán Este yo creo Que es Martín Vale ¿En qué momentos En qué momentos En qué mementos Más aparece A ver Justicia Marina Pero no quiero ver eso Pero no quiero ver eso Pero no quiero ver eso Martín 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 Es difícil Está Está bastante complicado Los de arriba No tenemos ni idea De quiénes son Estos de aquí abajo Este es el que lo pilla Con el tema De que lo van a descubrir Vale Y aquí este ¿Quién es? Me he mochilado Por un atacante desconocido Bájame Suélteme Imagino que sea la bestia La que lo El kraken ¿No? La que Vale Pues Creo que de momento No podemos hacer mucho más Este me he desconocido Murió apuñado Por un atacante desconocido Brenna entrega Los utensilios De cirujano Vale Vamos a revivir Este momento Y ver dónde Podemos colocar a Brenna Si en ese momento Estaba trayendo Los utensilios No No Estás cortado No Me dejad Arriba Sola Estaré con ti Dile a Pete Mujer Tengo lo que Tengo lo que Sí Tengo que Llegar a la vuelta Para salvarme Tú Dile a ti ¡Brenna! 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 Solo hay dos personas vivas Este Vale Este es Brennan Porque está poniendo Como la mano Para escuchar Este es Brennan Vale A ver Tú Nueve elementos Lo que es loco Finición Conclusión Parte 2 A ver ¿Dónde estás? Brennan Este es Brennan 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 ¿No hay Brennan o qué? Es conocida Y antecámara No hay ningún Brennan No hay ningún Brennan No hay ningún Brennan Centrarme Centrarme un poco más Y ver dónde puedo hacer las cosas A quién puedo seleccionar Y más Y poco más gente Espero que os haya gustado mucho este capítulo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!